Hola, ¿qué tal? Pues estoy aquí en nuestras vacaciones en el bello puerto de Acapulco y ustedes dirán, ¿qué cosa más ñoña que ponerse a grabar videos sobre juegos de mesa y miniaturas en vacaciones? Y en efecto, así es. ¿Y no hay una cosa más ñoña que jugar juegos de mesa en Acapulco? Es una ñoño. Sí, pero bueno, eso pueden verlo en las fotos en el Instagram. Estoy con mi queridísimo hermano Andrés. ¿Cómo estás, bro? A todo, Darwey. Muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos de vacaciones con toda la familia. La familia acaba de salir, por eso aprovechamos rápido a grabar este video. La verdad es que este video es por una razón muy especial. Se cumple un año de que empecé a jugar Warhammer y todo se lo debo a este infeliz que me insistió y me insistió para que entrara. Y precisamente fue hace un año. Digo, Semana Santa no cayó exactamente en las mismas fechas, pero fue hace un año en Semana Santa aquí en Acapulco donde Andrés me convenció. Sí, poco a poco le íbamos diciendo aquí al enfermo, oye, mira, hay un juego que es miniaturas. Mira, ¿a ti te gusta el modelismo? ¿Te gustan los juegos de estrategia militar? Entonces, ¿qué mejor que jugar un juego donde armas, pintas, le haces cositas a tus modelos y luego juegas con ellos, no? O sea, sabías que eran mis puntos flacos, güey. Todos, todos en ese juego, todos los puntos de ese juego son tus puntos débiles. Entonces, pues por algo eres el enfermo, ¿no? A final de cuentas. Digo, o sea, yo me resistía, la verdad. Sabía que si le entraba iba a ser mi perdición. Y bueno, dicho y hecho, ¿no? Pero no, no es que no quisiera jugar, pero bueno, por un lado tenía otras ocupaciones de la chamba que no me daba el tiempo suficiente. Y por el cambio de situaciones, pues se fue prestando. Diciendo, restabas uno y uno y otro y otro. Y me acuerdo que estábamos aquí en el comedor. Y sacó la tableta y dijo, mira, güey, que aquí están los ejércitos, que ve que padres. Y me enseñabas los ultramarinos y la madre de la chica. Y en eso vi los Tau y dije, ah, no, me quiero estos robots, güey. Sí. Y dijiste que era como Robotech. Exacto. Y esa fue la cuestión. Y sí, efectivamente, Tau, pues, aquellos de la vieja guardia, sabemos que se parecen mucho, si no es que están basados realmente en sus diseños, en Robotech. Completamente son metas. Entonces, es muy, muy bonito. Muy bonito diseño. Completamente diferente a todo lo que tiene este juego. Entonces, creo que eso los hace muy, 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 realmente únicos. Y, pues, nada más te dio un empujoncito. Sí, eso. O sea, le insistí mucho que entrara. Porque, de pronto, también creo que a mí me pasó lo mismo. Cuando yo veía Warhammer, decía, a ver, Warhammer es un juego que empezó por ahí de 86, 88. Entonces, tiene muchísimos años afuera. O sea, tiene 30 años en el mercado, ¿no? Yo, ¿cómo le voy a entrar a un juego que lleva 30 años y ponerme al día? No, digamos, en una cuestión competitiva. O sea, realmente, en todas las miniaturas que hay, o sea, como que lo sentí un poco abrumador. Sí. Un poquito como cuando entré a Magic también. Yo entré en el 2010 y salí cuatro años después. Pero también decía, tiene este juego ya 15, 18 años en el mercado. Entonces, ¿cómo te pones al día en un juego que tiene tanto tiempo? Sí, suena un poco abrumador, la verdad. O sea, como que dices, es un montón. Y ponerse al corriente, yo creo que a mí también me daba así como que, ay, güey, son muchas miniaturas y tiene mucho detrás este juego. Como que decía yo, pues bueno, le voy a entrar nada más para jugar contigo. ¿Y quién más jugaba entonces? Creo que nadie más, ¿no? O sea, de nuestro grupo. Bien, convenciendo a Lalo en ese entonces. Lalo estaba queriendo caer. Estaba queriendo caer. Y Víctor estaba como que retomando, ¿no? Sí. Pero realmente no habían muchos del grupo. Y yo le tenía un poco de recelo a entrar a competitivo. O sea, venía saliendo del X-Wing, que es donde jugaba competitivo, donde nos divertimos mucho, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero dejé el X-Wing, me fastidié con lo del cambio al 2.0. Y bueno, no hablemos más de ese tema, después platicaremos del asunto. Está bien, hermano, vas a regresar, vas a regresar. Ya tengo por ahí una invitación, carajo. Pero, en fin, el chiste es que saliendo del competitivo, dije, con un juego que se ve tan aparatoso, la realidad es que yo no me imaginaba cómo era el competitivo. O sea, me imaginaba algo brutal. Y dije, no, no me quiero meter en una bronca tan grande. Pero dije, bueno, para echar una cascarita entre los dos, regresando de Acapulco, me propuse, voy a ver, comprar una cajita, ¿no? Un Star Collecting. Así empezamos todos. Esas cajitas se ven muy prácticas. Trae varios monitos. Con eso me voy a ir un rato. Famosas últimas palabras. La realidad es que sí, regresando de aquí de Acapulco el año pasado, empecé a investigar precios y en las tiendas dije, ah, mira, el precio está razonable, voy a comprar esto. Y me seguí, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Desde cuándo estás jugando tú? Mediados de 2017. O sea, realmente no tenía ni un año cuando te convencí de que entraras. No, pero de verdad, de verdad una cuestión es que te convencí porque, además de que eres mi bro, un gran amigo, pero porque sí lo viví. O sea, sí conocía el juego y yo no pintaba. Entonces me metí, aprendí otros hobbies que realmente me gustaron mucho. Y tú sí pintas, tú sí estás mucho, estás mucho más en el modelismo que yo. Entonces, de verdad que dije, no, es que Miguel tiene que estar aquí. Es un juego que cumple muchas cosas de lo que a mí me gusta. O sea, de verdad, o sea, cuando invito a alguien a un juego, pues lejos de tener un propósito, porque no tengo con quién jugar, de verdad es porque creo que lo vas a disfrutar. O sea, y estaba seguro que Warhammer lo ibas a disfrutar muchísimo. No, sí, la verdad es que caí. Entonces, yo le entré por una miniatura. O sea, de verdad, cuando salió el capitán en Gravis en 2017, yo lo veía en las tiendas y decía, ¿qué es esto? ¿Qué hermosa figura? O sea, quiero tener esta figura. No, ¿que la venden suelta? No, no la venden suelta, hay que comprar una cara. Dije, bueno, pues voy a comprar una caja y ya. Entonces, si te suenan las palabras, eso fue exactamente lo que pasó. Compré una caja y pues de ahí, por ahí compré otra miniatura, y luego otra caja, y luego otras cosas. Luego conocí Force World y, bueno, ese es el del diablo, ¿no? Entonces, y bueno, una cosa llevó a la otra, te vas como un gordo en tobogán y pues aquí estamos. Sí, entonces realmente tú tenías muy poco tiempo cuando me calentaste la cabeza para entrar en esto. Pero sí, es muy padre lo que dices, porque más allá de decir, ah, güey, quiero que juegues, ¿no? Necesito alguien con quien practicar, es compartir esa experiencia. Claro. Porque así como tú lo describes, así lo he ido viviendo yo. O sea, para mí el proceso de pintar miniaturas, digo, los que han más o menos visto en mis fotos que subo al Instagram y demás, me tardo mucho, pero porque realmente disfruto los detalles que le voy haciendo. Digo, no soy de para ganar el Golden Demon ni la chingada, pero voy disfrutando mucho cuando hago las bases, cuando decoro los monitos, todo eso. Es un proceso que a mí me resulta muy grato, ¿no? Entonces, la experiencia que me ha dado el Warhammer para mí ha sido chidísima. Y hablando un poco en términos de lo competitivo, ¿no? Porque, vaya, hemos jugado entre nosotros y gracias a la influencia tanto de Vic como la tuya y de repente el que ya haya entrado yo, como que fue ampliando la... Se fue haciendo la cascada, ¿no? Entró Franco, entró... Miquel regresó, que estaba afuera, entró Lalo y por ahí se han ido incorporando José Luis, luego Carlos, que lo conocí reciente, bueno, de persona. O sea, como que el grupo de amigos ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Amigos warjameros, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchos de... Algunos de ellos salieron de X-Wing. Sí. O sea, y bueno, quiero aclarar que mi idea no era que dejaran X-Wing. O sea, yo dije, a ver, ¿les gusta X-Wing? Compartimos esto, bueno, vamos a compartir otro Warhammer, ¿no? Pero bueno, malditos dejaron... Todos dejaron X-Wing, menos yo. No, nos agarraste a todos en el momento en que... Fue como que el grupo que hicimos en el... ¡Ah, pinche Fantasy Flight! Nos cambiaron las cosas, ya todos mandamos al... Bueno, Franco agarró y vendió todo, ¿no? Sí, aprovecharon su gala para irse al... Ahí se hizo el juego. Sí, o sea, fue como el rebote, ¿no? Así de que... ¡Ay, este juego! Y puntos, caímos acá. Tal vez algunos empecemos a retomar el otro. Pero este... Eso fue una de las cosas que me gustó mucho. Pero bueno, me gustó mucho a mí el empezar a compartir con amigos, ¿no? Y hacemos nuestras reuniones a veces entre tú y yo, con Lalo, con alguien que damos y jugamos. De repente, cuando la situación se presta, nos reunimos a jugar seis, ocho de nosotros y nos rolamos mesas. Y me la pasó muy bien, ¿no? Sí. Nos divertimos mucho. Y ahorita, recientemente, este año, yo me he metido a la escena competitiva. ¿Tú también participaste antes en eventos? Sí, sí participé y me fue bastante mal. Pero fueron mis principales... Mis primeros pasos en Warhammer y sí recibí mis nalgadas, ¿no? Como todo, o sea, entras en un juego y bueno, crees hacer bien las cosas y luego hasta que aprendes a hacerlas bien. Entonces, ni modo, así es el proceso. De cualquier forma, tampoco me iba tan mal, pero obviamente no para ganar, ni en los primeros lugares, ni mucho menos. Pero vas aprendiendo, precisamente. Y además, aquí algo de Warhammer es lo rico todas las facciones que tienen. O sea, Warhammer es un juego que no nada más crece en cada facción, sino a lo largo. O sea, tienes un número de facciones que te permite probar diferentes cosas. Cuando tú te enfrentas a algo, tú dices, ah, ya sé jugar contra estos. Sí, pero de pronto te aparece otro que es completamente diferente. Por ejemplo, te enfrentas a un Norgon y te enfrentas a un Tau. Y los dos se juegan completamente distintos. La forma en que tú los enfrentas es muy distinta. Entonces, todo eso enriquece mucho el juego. O sea, digo, lo hace complicado, pero a sí mismo también lo hace más invertido. Es que eso es lo sabroso, ¿no? En realidad, tú aprendes a jugar tu ejército y a sacarle las ventajas a lo que tienes, ¿no? No es que digas, ah, sí, voy a jugar contra esto, pues yo ya sé qué hacer esto, esto y esto. Es decir, me voy a enfrentar contra algo y tengo que saber cuáles son mis fortalezas, ¿no? Es decir, mis unidades hacen esto y lo que viene, o sea, por lo menos en mi caso, y muchos de los que son novatos nos pasa, ¿no? De que me sacan un ejército nuevo y yo no sé nada, ¿no? O sea, digo, cuando salen marinos ya de alguno de los capítulos o de lo que sea... Ya sabes más o menos con qué hacen las unidades. Tienen volters, tienen plasma, ya más o menos los vas ubicando, ¿no? Que el tanquecito es, digo, siempre sale una sorpresa. Pero de repente que me ponen enfrente el DARS o que me ponen orcos, por ejemplo, mecánico, nunca jugo entre ellos, de crones muy poco, entonces no tengo idea de qué va a ser. O sea, no sé si estas unidades pegan de lejos, pegan de cerca, nada, ¿no? Entonces más bien es apostar a que yo voy a poder hacer algo con tus fortalezas, ¿no? Mis fortalezas y párale, ¿no? Ir sobre la marcha e ir viendo qué sucede, ¿no? Y a mí eso, la verdad, me ha gustado muchísimo. Eso siempre es... En los wargames en general, ¿no? Una estrategia es cuando conoces todo, conoces las debilidades del oponente y otro es cuando conoces tus fortalezas. Entonces aquí exactamente hemos venido jugando a conocer nuestras fortalezas. Ni tú ni yo somos de los que nos ponemos a leer los codecs de otros, ni nada, estamos en lo nuestro nada más. De pronto, bueno, ya jugaste contra un amigo que juega tal, entonces ya más o menos tienes una idea de algunas cosas. Pero luego juegas con algo completamente nuevo, por ejemplo, en nuestro grupo no hay ningún mecánico. No. Entonces yo me he enfrentado a ellos en torneos y ahí es donde aprendo ciertas cosas y que de repente dices, ah, ya sé, voy a hacer esto y esto y conforme la marcha. Te sacan algo que dices, no, debía hacer esta otra cosa mejor, ya la regué y corriges. Pero a veces no te alcanza el tiempo ni las unidades para corregir y pierdes. Pero es la forma de aprender. Y además, insisto, es lo que enriquece este juego. O sea que, pues, no sé, es tan vasto, tan... O sea, todas las facciones realmente se complementan muy bien entre sí, en el sentido de que no hay una estrequidad, más bien no es un juego homogéneo. Es bastante heterogéneo. Es asimétrico. Pero en eso está la riqueza. O sea, no se repiten mucho las cosas. Ah, bueno, que todos tengan los rolls a esto y al otro. No, no. A lo mejor uno de las fortalezas es el kill no pain. Otro de las fortalezas es revivir. Otro de las fortalezas es el shooting. Gustavo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso lo hace muy padre. Sí, la verdad es algo que te agradezco. He disfrutado muchísimo todas las experiencias que hemos compartido con nuestros amigos, con los que he conocido a lo largo. Ahora que hemos estado en torneos, me la he pasado muy bien conociendo otros jugadores. O sea, practicando, bueno, divirtiéndome, pues, contra otros ejércitos. A mí los torneos me gustaron mucho. Digo, es desgastante realmente, ¿no? Sí, un torneo es de todo el día y son tres rondas. Exacto, ¿no? Tres juegos. Tres juegos jugando mucho y es cargar con todos tus monos y es punta aquí, punta aquí, para allá, todo y todo. Tienes el chingar. Pero ha sido una experiencia padrísima para mí. Entonces, pues, a ti te agradezco muchísimo, muchísimo. Nada que agradezco. Me has hecho un favor al presentarme a este mundo. Yo sigo jugando. Como dices, es tan amplio que de repente quieres irte por más, ¿no? O sea, yo ahorita ya le eché el ojo a los mil hijos. Y esto va a ser tu segundo gesto. Va a ser mi segundo gesto. Pero realmente me voy a ir con calma. O sea, ya lo estaba yo ahorita pensando, acabándolo del reto de pintura. Dije, me voy a empezar a comprar a Magnus. Me doy cuenta que todavía hay cosas que quiero agregarle a Gustavo. Entonces, igual compro por ahí. Ah, Rima, que esto para ir teniendo, ¿no? Ok, sabemos por dónde va. Ya sabemos ese camino. Ya le hemos terminado. Famoso esas últimas palabras, ¿no? Y voy a acabar mal. Pero, pues bueno, voy a ver qué pasa con el segundo ejército. ¿Qué ejércitos tienes tú? Yo tengo ejércitos, digamos, en forma. Tengo dos. Dos custodes y dos ultramarines. Y digo en forma que tengo casi todas las unidades de esos dos. Entonces, puedo hacer dos, este, ¿cómo se llama? Armies. Cada uno por separado. Y funcionan bien. Pero, y tengo otros que me han gustado mucho. Y los he comprado, pero como complementos para armar destacamentos con eso. Por ejemplo, de los Grey Knights. Digo, a mí me gusta mucho Star Wars. Entonces, me gusta mucho el concepto de los Jedi. Y lo más cercano a eso, a la fuerza. Aquí son los psíquicos. Entonces, me gusta mucho ese tema. Y bueno, ¿cómo los incorporo? Bueno, sin meterle tanto. Compré ciertas unidades que me gustaban mucho, ¿no? Por ejemplo, el Grey Knight. ¿Cómo se llama? Ay, el traje de batalla. Sí, sí, sí. El Dreadnought, no. Dreadnought. Dreadnought. Es el Dreadnought. Me encanta esa miniatura. Entonces, tengo que tener esta. Muy bueno. Y armé un, puedo armar un batallón con lo que tengo. También por ahí de la, este, la Dead Watch. Me gustó mucho el concepto de los Kill Teams. De hecho, el juego de Kill Team nació de la Dead Watch. Padrísimo también. De las hermanas de la batalla, lo que me gustó mucho era Celestina. El Ángel, este, es padrísimo. Y ya, eso es lo que tengo de él. Pero esos son como complementos. Tengo algo, un destacamento que puedo meter en el Army. Pero no puedo armar un Army solo de esos. ¿Tienes una idea aproximada de cuántas miniaturas tienes? No podemos mencionar precio. No, por favor, no. Y mucho menos, digo, no están las esposas ahorita aquí, salieron un momento. Pero en algún punto pueden ver esto y nos puede salir demasiado caro. Más caro que las miniaturas. Pero tienes un aproximado, ¿cuántas miniaturas tienes? No, no, la verdad es que ni idea. Ni idea, pero sí tengo, este... Digo, para ser un jugador relativamente nuevo, ¿no? Que voy a cumplir apenas dos años. Tengo bastantes miniaturas y, bueno, me... Y lo padre también es que las tengo todas pintadas, ¿no? Sí, yo he visto... O sea, tengo una caja sin pintar de veteranos. Pero en general pinto mucho. Me gusta mucho. La tengo y no resisto. Soy un poco obsesivo. Entonces no me gusta tenerla ahí desarmada. Poquito. Entonces agarro, bueno, estoy ahí, dale, dale, dale. Hasta que la termine, ¿no? O sea, soy de los que se desvela y se duerme entre semana a la 1 o 2 de la mañana pintando. Claro, luego el de siguiente está como un zombie, pero bueno, me... No, yo doy P, pero la verdad te has rifado mucho. Me encantan tus miniaturas. Muchas gracias. Y es muy admirable que todo lo pintas en cuanto llegas. He visto cómo ha mejorado tu calidad de trabajo. Desde que pintabas tus ex-wing. Sí, exactamente. Les echaba pintura. No se puede decir que las pintaba. Les echaba pintura. Ya aprendí en Warhammer. Pero sí. No, pero van muy chidos. Me gustan mucho de tus miniaturas. Hay unas padrísimas que me encantan cómo te han quedado. Pues bueno, vamos a cerrarle con esto. La verdad, de nuevo, estoy muy contento de estar aquí. De estar aquí jugando Warhammer. Tanto aquí en Acapulco, ahorita en nuestras vacaciones. Llevamos, ¿cuántos días aquí? Cinco. Cinco días hemos jugado dos veces nada más. Pero porque venimos con la familia y no nos da tiempo de más. Pero insisto, como dijo Andrés al principio, ¿se puede imaginar algo más ñoño que ir de vacaciones al mar y ponerse a jugar Warhammer? Pues bueno, lo hicimos. Vean mis fotos en Instagram. Mis tabos están en la playa. Nos lo hemos pasado divertidísimo. Gracias por invitar a nuestras vacaciones. Gracias por meterme a Warhammer. Y gracias por todo, bro. No, gracias a ti, bro, por la invitación. Saludos a todos tus seguidores. Y bueno, pues la verdad es que los que no hayan entrado a este juego de Warhammer, los invito, los exhorto a que conozcan más del juego. Vean los videos de Miguel, del Enfermo, que realmente están muy buenos. Y además van a aprender mucho más de este hermoso, hermoso y muy apasionante hobby. Muchas gracias, bro. Ya saben, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, Enfermo por los Juegos. Nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias.